¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le vas a engañar con otro? Ah, claro, porque ellos no se lo merecen, entonces nosotras sí. Mire, cállate de la boca, cállate de la boca, que Nancy está muy adolorida con todo lo que le está sucediendo, pobrecita. Mira, yo te voy a explicar. ¿Tú sabes lo que hizo mi maridito? ¿Qué hizo? Se apareció anoche a las 4 de la mañana con su secretaria en mi casa. No, no, ya es el cómodo. Sí, pero es que a lo mejor el pobre maridito tuyo estaba trabajando hasta esa hora de la noche. ¿Ah, sí? Claro. Trabajando nada, estaba en un bar con la pelandruja esa. Bueno, es que muchas veces los mejores negocios de la vida se hacen en un bar. Ay, qué civilizado. Claro. A partir del lunes me voy a ir con mi jefe para un bar hasta las 4 de la mañana a cerrar un negocio. No vengas con esos comentarios tan capciosos. No te preocupes. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, mira, en primer lugar no es lo mismo porque tú no trabajas. Y en segundo lugar no es lo mismo porque no me va a dar la gana a mí. Ya, ya, no discutan. Ven, no te grites, no te grites. Ya, no discutan por mis problemas. Bueno, dime, dime. Miguel. Dime. Ya se pasó de los límites. Llegó a mi casa a las 4 de la mañana con su secretaria y además ebrios los dos. Borracho. Inaudito. Eso es una responsabilidad de él, chica, porque naturalmente él no quería que la secretaria se fuera manejando borracha para la calle. Entonces, ¿qué se quedó ahí? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué hace esta mujer aquí en mi casa y en ropa interior prácticamente? Esta mujer es la secretaria. Ah, ¿ella es la secretaria? Sí. Ven acá, chica, ¿dónde está mi vestido? No, no, yo no sé dónde está tu vestido. Eres una fresca. No, 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 no me metiste en un encuentro. Momento, que si ella era secretaria razón tenía a tu marido pegarte un tarro, porque estamos... ¿Qué? No, nada. ¿Qué es lo que te pasa a ti? No la aguantes. No lo aguantes, no la vas a aguantar. Ven acá. Pégale, pégale, pégale. No, 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 no la pegue. No la pegue. No la pegue. No discuta. ¿Qué es lo que tú necesitas? Un vestido para irme para mi casa y ya. Mi amor, yo te puedo prestar una bata de casa. Ven. Ven por mí. Estamos buenas, ¿eh? No, no. ¿Qué está buena a qué? ¿Está bueno de pelea? Aclara. Sí, todos son igualitos. ¿Cómo todos somos igualitos? Todos son iguales, yo lo sé. ¿Cómo estás? Tremendo moño que te dice la peluquería. Oye, vi la jeva, te la comiste mis socios, te felicito tremendo. ¿Qué? Oye, ¿por qué no lo felicitaste? ¿Qué felicitándome? Oye, mi mujer está loca, la noche ha estado la noche entera gritando y me ha fumado un rollo y una bulla, tiramos un cabrito ahí. Si no me digas, loca yo, yo no estoy loca nada, eres un descarado porque nadie te mandó, apareciste a las 4 de mes y dices, ¡ah, en mi casa! No, espera, espera, espera. ¿Qué es lo que tú quieres pegar acá? Tirame un cabrito, ayúdame ahí. Que te ayude como ella. Chicas, cualquier hombre le pasa eso. El pobre muchacho acá, pues, él está arrepentido de lo que hice y él quiere que tú, pues, lo perdones, ¿verdad? No, no, a ella no. A mi compañera. ¡Ah, a tu jeva! ¡Qué descarado tú eres! ¿Lo viste, no? ¿Tú lo viste? ¿Viste? ¿Viste que eres un descarado? ¿Tú viste? Viste ni un galletazo. ¿Que eres un descarado? ¿Eh? ¡Ya ahora mismo hemos terminado! ¿Eh? Un galletazo es lo menos que se merece, se le metieron a 3 y 4. ¡Ah! 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 ¡Pero que todo eres un descarado! ¿Cómo tú vas a estar diciendo acá a la época? Te encanta lo que está armado, ¿no? ¿Y Nancy? ¿Qué clase entero querido? ¡Nancy se fue! ¡Nancy se fue! ¿Se fue? Voy a buscarla. Sí, sí, sí. Oye chico, oye chico. Dime una cosa. Pero bueno, a ti nada más se te ocurre decir delante de tu mujer que... ¡Mira! ¿A dónde vas? No te vayas. ¿A dónde vas? ¿Que para dónde voy? Mira, para que sepas. No quiero saber nada de ti. ¡Ah! Y tampoco quiero ser tu secretaria. Así que chayito, ¿viste? Mi amor. Espera, espera, espera. Ay, ¿será que tú sí me puedas dar empleo? Es que me quedé sin trabajo. Esto es lo que tú quieras. Esto es lo que tú quieras. ¿Y eso es porque ella no quiere seguir trabajando conmigo? ¿No? Para nada. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Ay, ¿tú sabes que tuve un sueño contigo? ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de sueño? ¿Quieres que te lo acuestes? ¿Me lo puedes contar? ¡No! ¡No! Oye, está bueno, está bueno. ¿Y tú qué tienes que decir? No, ustedes se comieron. Entonces yo voy a decir que... Ah, entonces si no quieres trabajar conmigo está bien. No hay problema. Yo acepto. Pero yo... No me quedé dormido, ¿sabes? Que tú te tenías que quedar dormido. ¿Cómo me quedé dormido? Entonces... Arreglásela como ustedes fueron, dale. Pues mi amor... Pues si él no sirve... ¿Viste? Al final tienes que funcionar. Espera, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que... Tú le tenías que decirle a él? Que él no entiende que yo no quiero ya trabajar con él... ¿Y por qué? Que se busque otro secretario porque me quiero quedar conmigo. ¿Pero por qué no lo quieres a él? ¿Qué fue lo que te hizo? Ay, ¿por qué? Mira, Fernando... Ay, espérate en la boca que yo me pude enterar. ¡Para! El hombre se quedó dormido cuando tenía que hacer el amor contigo, ¿verdad? Claro que sí, porque él me dice que me va a sacar a salir Y después de tanto de él y tantas cosas, nada de nada. ¡Nada de nada! ¡Este era el pie que yo estaba esperando! ¡Nada de nada! Bueno, mi chocos... No, que yo no sé... ¡Ella! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, qué hijo de aquí! ¡Dale! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dime tú. Vamos a meter mano, que esto está bueno, ¿ok? Vamos a hacer... ¿A dónde usted? ¡A la nada de que nada! ¿A dónde vas? ¿A dónde tú vas? No, no, lo que pasa es que yo la estaba consolando. ¡Ah! Consolando, porque perdió al novio, pero nada es nada. Pero, pero que tú cara de consolador no tienes. Ven acá, mi amor. Tú sabes dónde está la puerta y ella está demasiado grandecita y ancha para estarle diciendo por más que tiene que irse. ¿Dónde te pelaron que te afeiten? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Tú sabes que cuando te veo así... Porque tú nada que nada. No, no. Pero hoy sí voy. Hoy sí voy. ¿Vas a aprovecharlo? Porque cuando yo te veo así, así, celosa, eso me acalora. Que bueno que para algo sirvió la visita. Claro. Voy a aprovechar ese momentito. Claro que sí. Espérame que regreso en 15 minuticos. ¿En cuánto? ¡En 15! ¿En 15? Te estoy esperando. ¡Regreso en 14! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!